No te vayas, que sin tus caricias, ¿para qué la vida? ¿Para qué cantar? Si bien sabes... Ay, pero miren nada más, si aquí están mis hermosas amazonas. ¿Dónde andaba? Montando a caballo. ¡Qué bien, qué maravilla! ¿Y Carolina no andaba con ustedes? Sí, pero se separó de nosotras. ¿Que no ha llegado? Pues no. Y lo peor de todo, jovencita, con permiso, es que tiene nadando al novio solo en la alberca. Ay, ya va a aparecer, papito. Estoy muerta de ser, voy a tomar agua. ¿Y tu esposa? Por ahí debe andar. Opa, te noto nervioso, ¿estás preocupado? No, pero estoy perfectamente bien. Es por lo de Octavio Uriarte, ¿verdad? A mí no me preocupa nada ni nadie. Y mucho menos el imbécil ese de Octavio Uriarte. Hace mucho calor, ¿no, Cacilda? Uf, esto es un horno. Sí, sí, sí. ¿Y por qué no se da un bañito en la alberca, así se refresca? Ay, no, es que no tengo ganas, Cacilda, tengo plajera. Nos vemos a ratito. Papá. ¿Por qué siempre tienes que fingir? ¿Por qué siempre tienes que aparentar que eres un ser todopoderoso que está por encima del bien y del mal? Yo soy tu hija, papá. A mí no tienes por qué ocultarme las cosas. Dime la verdad del pleito con Octavio Uriarte. ¿Por qué te considera un ladrón? ¿Por qué te manda una abogada? Porque es un imbécil, ya te lo dije. Papá. La verdad. ¿Quieres la verdad? Sí. Pues te la voy a decir, hijita. Mira, Octavio Uriarte es un ser arrogante, criado en cuna de oro, que no puede aceptar que alguien como yo, que desde niño tuvo que forjarse a puñetazos con la vida, haya llegado a ser lo que yo soy ahora. Mira, a sus 20 años ya Uriarte viajaba por Europa, había ido a los mejores colegios, pertenecía a los mejores círculos de la sociedad. En cambio yo, a los 20 años, me mataba trabajando en los campos de algodón, hijita, allá en la frontera. Porque todos los días tenía que ganarme, aunque fuera un peso, para... para llevármelo a la boca, hija. Yo, ¿sabes? Yo empecé desde abajo, pasando por muchas cosas. Y eso, eso es lo que no perdonan los miserables como Uriarte. No perdonan que hoy yo tenga todo y que sea igual o más rico que ellos. Pero, ¿y entonces toda esa historia que contó la abogada? Dijo que tú habías sido empleado de ser vano Uriarte. No, 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 hijita. No, empleado no. Fui su socio. Fui... Fui también su amigo y... casi... casi su hermano. Y el único hombre en el que él podía confiar. ¿Y entonces, papá? Bueno, pues, resulta que un buen día, Servando y el hermano de Uriarte, se vio en Apurus y decidió vender parte de sus propiedades. Yo tenía mis ahorritos, hija. Y así fue como él decidió venderme algunas propiedades. Entre ellas, esta hacienda, la Noria. Claro que fue a un precio muy especial y en circunstancias... muy particulares. Y Servando prefirió que la hacienda quedara en manos de un amigo y no de un extraño. Todo fue legal, hijita. Todo fue... a la luz del sol. Yo compré estas tierras con mi dinero porque yo... yo nunca le he robado a nadie, hijita. ¿Tú me crees capaz de... de robar, hijita? Te creo capaz de muchas cosas. Pero de robar, no, papá. Gracias, hijita. Pero lamentablemente... no todos son como tú. Lamentablemente en este mundo todavía existen seres miserables como ese tal Octavio Uriarte. Me imaginé que estabas aquí. Quiero que hablemos. Necesito que hablemos. Mi amor, lo que pasó entre nosotros fue muy importante para mí. Ha sido lo más importante que me ha pasado en la vida. Háblame. Dime algo, no me mates con este silencio. No pude evitarlo. Cuando uno quiere tanto, estas cosas pasan. No me arrepiento porque... porque lo hice por amor. Porque yo te amo. ¿Cuántas veces más quieres que te lo diga? Carolina. 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 Carolina, por favor. ¡Carol! Oiga, doña Trini, le quería preguntar si se puede quedar con ellas esta noche también. Me salió un problema aquí. Sí, sí, cómo no, doctor. No se preocupe. Se lo agradezco mucho, doña Trini. Sí, por favor, les dice que después les vuelva a llamar. Gracias. Reportándome. ¿Tienes una cara de cansancio? Ay, lo estoy. Y además creo que no me voy a poder ir hoy. Hay un caballo que me tiene preocupado. ¿Impacto? Sí. Y si no se mejora, lo voy a tener que operar. Bueno, desde que te conocí vivo en una emergencia. Oye, ¿y por qué no salimos a pasear un rato? Sí. Vente. Melchor Arrieta. ¿Y dónde podrá estar? Buenas. Va. Por fin llegaste. Ni rastro de Melchor Arrieta. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que ni rastro? Bueno, me fui al pueblo, a Santa Clara. Ya ves que él vivía ahí. Empecé a preguntar a todos los que lo conocían. Ahí todavía vive Vicente de la farmacia, que era compadre suyo, y me dijo que Melchor dejó el pueblo hace más de un año y se fue para la ciudad. Quedó de llamarlo, pero pues hasta ahora no tiene noticias. ¿Con quién más hablaste? ¿Con quién no hablé? Le pregunté hasta al perro. A ese hombre se lo tragó la tierra. Yo no creo que lo vaya a encontrar nadie. ¿Nadie? No. Estás muy equivocado, Pascual. Melchor Arrieta tiene que aparecer y yo mismo lo voy a encontrar. No, no, Cosquín. Pues eso es lo que se trata, hacerte reír. ¿No te han dicho que te ves preciosa cuando te ríes? No sé, no me acuerdo. Bueno, porque también te ves preciosa cuando estás enojada, cuando vas a caballo, cuando estás a pie, cuando vas en auto. No, no, no vas en auto, no eres terrible. Es terrible. Qué malo. Está hermosa. Hermosa la tarde. Sí. ¿Sabes? Me encantó cenar ayer en tu casa. Ay, me encantó verte en tu mundo con tus hijas. Me estaba preguntando si algún día seré parte de ese mundo. Sí. Sí, yo también me lo pregunto. Me lo pregunto cada vez que te dejo, cuando me aparto de ti, cuando llego a mi casa solo a acostarme en mi cama, cuando convo con mis hijas. Sí. Se lo pregunto a mi amigo el destino y él es el que más se dilata en contestarme. Pero yo creo que sí, la respuesta es sí. ¿Eh? Eh, tienes que ser parte de mi mundo. si quieres ahora, niña amada mía, soy lo que me pidas, pero junto a ti. Pero si te marchas, que esta noche negra me convierta en piedra. Carina, mi amor, ya es tarde, levántate. Levántese, mi mujer preciosa, que ya nos tenemos que ir. Esto es muy temprano. Al que madruga, Dios le ayuda. Ándale, vámonos, que Pablo ya debe tener la camioneta lista para irnos. No es justo, Clemente, primero me traes sin avisarme y luego me mandas a México. Pues sí, así es la cosa, mujer. ¿Y qué vas a hacer en México? Pues trabajar, mujer, trabajar. Es que me voy a quedar encerrada en la casa todo el día. Mira, mejor me quedo aquí y aprovecho para broncearme un poco. Anda, mi amor, sí, di que sí. Mira, y después le dices a Santos que venga por mí. Ay, mi amor, me quiero broncear. Imagínate, toda bronceadita. Bueno, está bien, siempre te sales con la tuya. Ya te mandaré a Santos para que venga a recogerle. Te amo. Es lo que yo le decía, ese animal estaba muy inquieto. ¿No ha querido comer? Voy a tener que advertírselo a don Clemente. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Clemente? ¿Qué pasa? Estoy empezando a preocuparme. ¿Qué tiene impacto? Lo veo muy inquieto y me dice Jacinto que casi no ha comido. Es un cólico. ¿Cólico? Seguramente lo voy a tener que sondear. Mire, si el caballo no mejora, lo voy a tener que trasladar a México porque aquí no hay ninguna facilidad para operarlo. ¿Con qué esas tenemos? Hay que esperar, don Clemente. Bueno, yo me voy a México y cualquier cosa me avisan al celular, por favor. Ándale, pues. Hasta luego. Ándale. ¿Y tú qué haces por aquí, hijita? Me fui a cabalgar. ¿Tan temprano? ¿Cómo sigue? Igual, igual. Bueno, doctor, lo dejo en sus manos y manténganme informado, por favor. Ándale, pues. No se preocupe. Oye, eso de que tú vayas a cabalgar tan temprano no se me hace normal, hijita. Pues ya ves. ¿No será que tienes algún problema? Porque si tienes algún problema, pues me lo dices. ¿Es algo con Rafael? ¿Le pasó algo con tu novio? No, papá. No me pasa nada. Mira, Carolina, el día que una hija mía me quiera decir una mentira, va a tener que hacer un curso en la universidad, ¿eh? ¿Por qué no me cuentas? ¿Te peleaste con Rafael? Que no, papá. Rafael ni siquiera se ha levantado. ¡Ja! Pues aconsejale a ese muchachito que madrugue. Porque el que madruga... Dios lo ayuda. Yo le digo. ¡Papá! Ay, mi amor. No me iba a ir sin despedirme. No, papá. ¿Me puedo ir contigo? ¿Por qué no regresas con Karina? Mañana mando por ella en la mañana. No, prefiero acompañarte, ¿sí? Bueno, pues si no te tardas recogiendo tus cosas. No, no, no. Ya tengo todo listo. Bueno. Cuídate, hijita. Y mucho juicio con ese muchachito. ¿Oíste? ¿Y tú, Pablo? ¿Ya tienes la camioneta lista? Sí, señor. Pues vámonos. ¿Estás pensando en mí? Sí. Seguro que no has desayunado, ¿verdad? No. ¿Quieres frutita? Ah, un poco, gracias. ¿Sandía? Está bien. Oye, ¿y cómo sigue el caballo? Bien, va recuperándose. ¿Sí? Buenos días. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, 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 Karina. Gracias. Qué bueno que están aquí. No me gusta desayunar sola. Hace un día precioso. ¿Ya lo vieron? ¿Quieres un cafecito, Víctor? Está bien, gracias. Tampoco te sirvió un jugo. A ver. ¡Casilda! Isabela, deberías atender mejor a tu novio. Y tú deberías ahorrarme la molestia de tu presencia. No tienes por qué ofenderme, Isabela. Lo único que quiero ser es amable. Y por lo visto, tampoco me lo permites. Uno nunca queda bien contigo. Aquí tienes tu café, Víctor. Gracias. No soporto a esa mujer. Te juro que no la soporto. Bien que lo sabe. Isabela, pero si es muy simpática. ¿Qué es lo que tienes en contra de ella? La conozco, Víctor. Y tú para nada, ¿eh? ¿Sabes lo que yo creo? ¿Qué? Que estás celosa de la nueva esposa de tu papá. Ojalá fuera eso. Mira lo que vengo a descubrir. Así que mi novia es celosa, ¿eh? ¿Por qué no me lo habías dicho? ¿Eres celosa? Sí. Pero muy, muy celosa. Celosísima. Y si hay algo que no perdona, es una traición. Te lo estoy diciendo en serio, Víctor. ¿Y ni siquiera a mí me perdonarías? ¿A ti? Después de todo lo que ha pasado entre nosotros, a ti menos. Menos que me doy. ¿Qué pasó, Rafael? No, pues aquí, Víctor. Pensé que ya te habías ido. No, todavía tengo chamba para rato, ¿eh? Menos de un zarato. Échale ganas. ¿Qué pasó? Mira. Y a este sobre todo lo inyectas. Está muy caído. Es por favor. Hola. Hola. Ay, hola. ¿Qué te pasa, eh? No entiendo por qué se quedó aquí. Mejor dicho, sí entiendo. Se quedó para amargarme la vida. Karina. No me gusta cómo trata a Víctor. Si lo hubieras visto. Te sirvo café. Le pongo a su quitar. Isabela, atienda a tu novio. ¿No te parece un descaro? ¿Qué te pasa? ¿A mí? Pues nada, te estoy escuchando. No me vengas con cuentos. Estás muy rara desde ayer. Cuéntame, ¿qué tienes? Nada, no me pasa nada. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué? ¿Qué con Karina? Se está pasando de la raya. ¿Cómo se pone a coquetearle a Víctor? Ay, no exageres. Date cuenta de lo que estás diciendo. Karina es la mujer de mi papá. O sea, no se va a arriesgar a perderlo todo por tu novio. Sé lo que estoy diciendo, Carolina. Esa mujer es capaz de cualquier cosa. Te juro que la próxima vez que la vea coqueteándole a Víctor, le saco los ojos. ¿Qué pasó? Te portaste muy bien, ¿eh? Así me gusta. Me lo llevo a dar una vuelta, doctor. No, 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 no. Va a ser mejor no moverlo. ¿Ese es el enfermo? Sí. Pobrecito, ¿no? ¡Auch! ¿Qué te asustó? Siempre me asustan. No sé cuándo me voy a acostumbrar a estos animales. Necesito pedirte un favor, Víctor. Bueno, no es propiamente un favor, es una ayuda. ¿Estaría a tus órdenes? Se trata de Isabela. No sé por qué me odia tanto. Ah, yo no creo que sea odio. Para mí que son celos. ¿Celos? Isabela es celosa de mí por tu culpa, ¿no? No. No es por mí, sino por su padre. ¿Qué es lo que me vas a pedir que hable con Isabela? No vale la pena. Qué suave es, ¿no? ¿Eh? Es como acariciar terciopelo. ¿Qué es lo que quieres, Karina? A ti. Eres ahora, niña, amada mía, soy lo que me pidas, pero junto a ti. Pero si te marchas, que esta noche negra me convierta en piedra.